El programa que ya va a cumplir 19 años tiene tanto, digamos, se ha adentrado tanto en la gente que una pareja de novios dijo mire, antes de noche de boda, antes de ninguna cosa vamos a ver Sábado Gigante se casaron y se vinieron inmediatamente para acá ¿De dónde son ustedes? Pónganse de pie para que los conozcamos Santiago ¿Y por qué se les ocurrió venir? Porque yo no tengo idea Yo les explico Sucede que acá hay un grupo de compañeros de trabajo ¿Ya? De visa O sea, ellos se van ahora con nosotros a la fiesta y nos están esperando hace rato ¿Ah, ellos se van con ustedes a la fiesta? ¿Y ustedes cuánto tiempo se conocen? Tres años ¿Y se casaron hoy día a qué hora? A las seis ¿Y la fiesta es dónde? Domeico Domeico 2085 Ya, todos invitados a Domeico 2085 El que quiera ir, lleve su regalo para la fiesta Y esto que él lo escribió Porque dice Este será el amor Que cuidado con cariño Ahora consolidamos Dos seres que se protegen Se complementan Se unen y se ayudan uno a otro Así nosotros Pilar y Pedro Hijos de Juan Berrios Ordóñez Y Cecilia Villagra Bravo Y de Pedro Astudillo Vergara Y Frecia Gacitú Alineros Nos unimos en matrimonio Para comenzar una vida en común El día 5 de septiembre de 1981 En la parroquia San Miguel Arcángel A las 18 horas Siendo nuestra mayor alegría Contar con su presencia Y la de su familia Y a una recepción Y que invitamos a todos los telespectadores A Domeico 2085 En Santiago Y después viene Pobre caminante Así que Tres años que se conoce ¿Se conocieron ahí en Visa? No Mi señora Chavágen Rangler Nos conocimos estudiando de noche Estudiando de noche O sea, mientras usted iba a la escuela nocturna Mientras ambos íbamos a la escuela nocturna Ya ¿Y se conocieron cómo? ¿Cómo fue que se conocieron? Bueno, yo entré al colegio Estudié en nocturna Para sacar el quinto año de publicidad Sí Y ahí justamente Ingresé al curso de él Y nos conocimos Pero el mismo día que entró Usted lo vio y dijo Oh No, él parece que dijo Oh ¿A usted le gustó ella inmediatamente? Eh, sí Dije algo más de la cuenta O sea ¿Qué le dijo? Que estaba bueno que llegara gente interesante al curso ¿Sí? Ajá Dígame una cosa ¿Usted qué hace en Visa? Yo soy agente de venta Agente de venta Ajá ¿Qué regalo le hizo Visa para su casamiento? Eh, un refrigerador ¿Un refrigerador? Ajá O sea, mis colegas Sus colegas Pero la empresa Visa Piñeira que dice Hola, usted no dijo nada ¿Ah? Eh, no Ya ¿Usted sabe cuánto da una Visa a la televisión? Mínimo Se cobra por un segundo Por segundo ¿Sabe cuántos segundos hemos hablado de Visa? Bueno Con lo tanto, a nombre de Visa Yo le voy a hacer entrega para su luna de miel De 50 mil pesos Que le va a entregar Visa durante la semana Que le vaya muy bien Se avisa, avisa Se avisa, avisa Llame inmediatamente Piñera de vuelta, Sebastián Eh, estamos de acuerdo con las 50 lucas Señora El perfume bueno viene en frasco chico Por eso yo voy a arreglar un frasco chico de perfume De regalo para usted Y la invito a presenciar el monumental de Bailongo De Viña del Mar y de Valparaíso Un gran aplauso para estos funcionarios de Visa Que hoy día se casan